¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a una nueva entrega de Seriadictos Hoy con The Dragon Prince, la primera temporada del capítulo 7 que se llama The Dagger and the Wolf. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video ya. Bueno, resulta ser que siguen caminando los tres, los príncipes y Rayla y ella, bueno, ella le contó todo lo que tiene lo que tiene que hacer para deshacerse de la cosa esta y no sé qué y llegan a un pueblo, entonces vamos a ir para allá y podemos pedir ayuda y no sé qué y también para comer, que no tenían comida y no sé qué y dice, bueno, pero se van a dar cuenta de inmediato que eres un elfo. No, no, mira como yo me acomodo. Entonces se tapa así, con eso se tapa los cuernos y las orejas puntiagudas y listo. Y entonces le dice, a ver, choca esos cuatro porque resulta que tiene cuatro dedos en vez de cinco y le dice, no, así que no puedes darle la mano a nadie y no sé qué y tal pero bueno, cuando llegan ven un muñeco de nieve y entonces tenía unos guantes entonces ella se puso los guantes y con eso se hace pasar bueno, resulta que ve a un tipo que va a estar retando a cualquiera que dice que son con su daga va a hacer, va a vencerlo o lo que sea viene un tipo inmenso con una espada inmensa a atacarlo y todo el mundo que yo voy por el grandote y no sé qué y tal pero resulta que la daga que él tiene está como que incandescente todo el tiempo y derrite todo ¿no? entonces él le gana y todo lo que dice una daga de los elfos de fuego esto es increíble y no sé qué y tal, le dice, wow, de verdad sí, eso lo forjan los elfos de fuego y la daga dura mil años tan caliente como cuando se forjó o sea, increíble y entonces el príncipe le dice no te imaginas algo que puedas cortar con eso ah, wow, entonces bueno, ella le va a pedir le va a pedir eso mientras tanto busquen a ver alguien que les pueda ayudar con lo del huevo que el huevo está perdiendo brillo o sea, está brillando menos y no sé qué como que le estuviera pasando algo al dragón adentro entonces ella va donde el tipo de la daga que por cierto se ve a ganar un poco de plata porque todas las apuestas eran en contra de él y él las ganó cuando ella llega le dice yo gané este dinero honestamente dice yo no quiero tu dinero no te preocupes bueno, ¿y qué es lo que quieres? quiero tu daga prestada no, me la vas a quitar no sé qué y entonces en eso cuando empiezan como medio a pelear y se le descubre un guante y eso y entonces se le ve la mano y dice eres un elfo no sé qué no, no, no agárralo todo no te preocupes quédate con eso y le dice no, 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 tranquila yo solo necesito un momento entonces trata de cortar la cosa que tiene en la mano y no puede no funciona ni siquiera con eso ni siquiera con esa daga y le dice yo no voy a robar tu daga y se la devuelve y entonces mientras tanto los príncipes encontraron un lugar que parecía como si fuera un veterinario y entonces le dicen al hombre bueno, hipotéticamente si tenemos un huevo que estaba muy bien y todo calentito y todo perfecto pero se cayó un tiempo en el agua fría y ahora ya no brilla como antes y se brilla es un huevo de dragón wow no sé qué y tal debería de verlo ustedes lo tienen y tal tienen que ser sinceros conmigo le dice sí, pero no le puedes decir a nadie no sé qué no, está bien claro que sí confíen en mí entonces lo ve entonces lo examina eso y le dice wow no puedo hacer mucho por él no sé qué creo que lo único lo que pasa es que es un poco peligroso pero lo único sería un milagro que pasa en la caldera en la caldera embrujada o algo así arriba de la montaña porque hace unos años pasó algo así y entonces van donde una niñita que les cuenta tiene a su lobo al lado inmenso más grande que ella y dice que cuando ella la encontró chiquito lo había atrapado una trampa de esas que hacen así y le agarran las patas y entonces cuando ella lo sacó lo llevó a donde el veterinario y eso ya no se podía curar y tuvieron que amputarle la pierna entonces la pata y se la amputaron y entonces cuando ella lo llevó para la casa le dijo no, no va a servir para nada porque aunque se recupere la manada no lo va a aceptar y lo van a dejar y va a morir tienes que aceptar eso entonces ella no, no lo va a aceptar y fue a la caldera esta y cuando llegó vio a alguien que la verdad que se ve solamente la sombra o la parte oscura así, no sé qué pero pareciera que fuera un elfo y entonces le dijo ah, no le dice no, es que ella está herida y dice no, está perfecta y se ve como un brillo grandísimo y le volvió a crecer la pierna entonces, wow increíble, ¿no? entonces hay que ir para allá y tal bueno, resulta que se encuentran con Rayla otra vez y discuten qué fue lo que pasó pero ahí vienen a perseguirlos como locos y entonces ellos salen huyendo yendo a la caldera y todo se detiene y dice no, no se preocupen allá yendo para allá se van a morir sin lugar a dudas y tal entonces no lo siguen persiguiendo mientras tanto los dos que están siguiendo a los príncipes empiezan a buscar con unos perros para que tomen el olor y no sé qué y vayan a a perseguirlos pero cuando lleguen al río pues ya se pierde el rastro y entonces dice ella bueno, si yo tuviera algo de los príncipes yo pudiera encontrar y dice bueno, y esta camisa no sirve no, tiene que ser algo más personal una ropa interior no, no, asco no, no dice ella unas uñas o el pelo o algo no sé un diente algo de esas cosas ah, wow y entonces justamente encuentran la colita de pelo que le habían que le habían cortado con la flecha a Rayla y entonces dice wow, esto va a servir perfecto y le dice ¿qué más necesitas? ah, bueno, necesito otra cosa entonces se van como a una cueva y ahí encuentran una cosa que brilla pareciera que hubiesen unas luciérnagas y ella las atrapa y dice ya no necesito más y dice bueno, ok entonces vas a hacer el hechizo y dice sí, tenemos que ir a la montaña a la montaña o al árbol más alto de todo el reino ah, caramba casi nada entonces bueno van a hacer eso se supone que para encontrarlos y entonces bueno y los otros están yendo a la caldera a la caldera esa que está arribísima de la montaña y que al parecer hay monstruos en toda la subida o por lo menos se ven monstruos que los asustan bueno, vamos a ver qué pasa dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego